Amorcito Corazón Amor, mi amor, yo quiero ser, solo ser, estar contigo, te quiero ver en el querer para soñar. En la dulce sensación de un beso mordelor quisiera, amorcito corazón, decir de mi pasión por ti, compañeros en el bien y el mal. Ni los años nos podrán pesar, amorcito corazón será mi amor. Música Amorcito Corazón Amor 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 Amor